Suspenden temporalmente la licencia de conducir de un conductor que protagonizó un accidente de tránsito ocasionando un choque múltiple. Fue remitido al Ministerio Público por conducción peligrosa. Ha sido ya puesto a conocimiento del fiscal y bueno, nosotros como corresponde y de acuerdo dentro de las atribuciones que nos confiere la ley, nosotros estamos procediendo a la suspensión de la licencia. Él estaba con un grado alcohólico sancionable de acuerdo a norma. Y bueno, ya se ha procedido, se han hecho todas las diligencias que se tenían que hacer en este tipo de casos. ¿La suspensión de la licencia es definitiva? No, la suspensión es temporal, así dice la norma, es por un año. Colisión múltiple que ocurrió en la Ingabi entre Méndez y Santa Cruz. Un conductor de una camioneta Toyota Hilux en estado de ebriedad logra causar una colisión múltiple y al final son ocho vehículos dañados.